El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, resaltó los avances que ha tenido la recuperación de la zona de La Mojana, específicamente el Caño Pasifueres, que desde hace 30 años no era navegable y ahora ha recuperado esta característica importante. Que este proyecto tiene un componente de capital humano, que es formar a los seres humanos que viven en este territorio para que se relacionen con su entorno, para que tengan un equilibrio entre la producción y la manutención con la conservación de los recursos naturales. De acuerdo con el gobernador, la tarea en Pasifueres aún no ha sido completada. Falta seguir recuperando caños y rehabilitando los ecosistemas. Tenemos que terminar en promover un gran proyecto de turismo-naturaleza acá, que la gente venga a ver la belleza de estos caños, estos arroyos y de estas ciénagas, que venga a apreciar los árboles, los pájaros, la riqueza natural que hay en esta región. Agregó que con apoyo del Ministerio de Ambiente, el IDEAM y las demás organizaciones que han trabajado por La Mojana, se logrará hacer de este un destino de desarrollo sostenible.